Breves del espectáculo, Leonardo Aguilar y su prima Majo Aguilar revelan rivalidad. Hola, les comento que Leonardo y Majo Aguilar siguen los pasos de sus abuelos Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar al pertenecer en la música de regional mexicana. Como sabemos, actualmente el apellido Aguilar figura dentro de la música nacional gracias al destacado trabajo que realizan Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Ángel Aguilar. Además, Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., también brilla dentro de la industria. Sin embargo, en varias ocasiones se ha especulado que entre los hijos de Pepe Aguilar y la hija de Antonio Aguilar Jr. existe una rivalidad ya que los jóvenes siempre son comparados de quién canta mejor la música regional. Ante dicha polémica, recientemente Leonardo y Majo respondieron de manera sarcástica a los constantes rumores que señalan que no se llevan bien. Los cantantes coincidieron en las historias de Instagram del hijo de Pepe Aguilar y de una manera única, desmitificaron que exista alguna rivalidad entre ellos. Ante la charla de los cantantes, tremendo escándalo se armó después de que los dos jóvenes decidieran terminar con todo tipo de especulaciones y hablar abiertamente sobre la supuesta rivalidad que tienen por destacar dentro de la música regional mexicana. Los dos integrantes de la nueva generación no se guardaron nada y hablaron frente a sus millones de seguidores sobre la mala relación que existe entre ellos, pues incluso se desearon lo peor en los futuros proyectos que encabecen. Leonardo Aguilar compartió varias historias junto a su prima Majo, ambos aprovecharon el espacio para hablar sobre la presunta rivalidad que existe dentro del núcleo de la popular familia. Te voy a preguntar lo que preguntan todos los periodistas, Majo, ¿existe algún tipo de rivalidad o envidia entre primos? dijo Leonardo Aguilar, a lo que la cantante contestó, la verdad sí, he sido muy buena ocultándolo y hay mucha rivalidad y es hora que la gente sepa eso, aseguró la hija de Antonio Aguilar Jr. Ante ello, Leonardo Aguilar aseguró que no le gusta nada que lo comparen con su prima, además destapó que existe un marcado distanciamiento entre ellos. Que no nos comparen porque no me gusta ni a mí, somos muy lejanos y ojalá que te vaya muy mal, sentenció el hijo de Pepe Aguilar. Ante las duras palabras de Leonardo, Majo respondió, yo te deseo que te vaya todavía peor. Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral, generando un sinfín de especulaciones sobre la presunta mala relación entre los jóvenes cantantes, quienes en todo momento hablaron con sarcasmo sobre su mala relación, dejando más claro que son bastante unidos y llevan una buena amistad. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees que existe alguna envidia entre ambos jóvenes? Escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Maribel Barrera, Inés Sánchez Olmedo, Joana María Melchor Hernández, Emilia Martínez, Elisa López y Patricia Saly. Soy Lía, hasta el próximo video.